Hola Dorneteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de aprendeaprogramming.net Este vídeo es un poco más, es diferente a lo que suelo hacer de cosas técnicas pero creo que también puede ser algo que os pueda interesar, sobre todo los que estáis aprendiendo o decidiendo si la programación quiere ser vuestro modo de vida A mí me pregunta, pues mucha gente, pues oye, es que quiero empezar en esto podrías dar un par de consejos, sobre todo pues un poco una persona que no sabe cómo empezar, pues lo que voy a decirle puede venir muy bien Entonces, ahí podéis encontrar por internet, por google un montón de artículos de cuáles son los lenguajes más usados en el 2018, qué tienes que aprender en el 2019, qué tienes que tal ¿Vale? Pues eso os puede servir un poco para orientaros, pero yo no voy a deciros un lenguaje en concreto ¿Vale? Que tenéis que aprender, eso ya tiene que ir por gustos Yo voy a intentar ayudaros con la entrada a este mundillo ¿Qué es lo que más os puede interesar? Dependiendo de las cualidades que tengáis y lo que os guste Entonces, a día de hoy hay un montón de áreas en las que podéis aterrizar en la programación Está el backend para hacer lógica de negocio Están las bases de datos, o sea, los DBAs Están los frontales, los frameworks de frontal, pues como Angular, Real, Bué Están las aplicaciones de movilidad, con Switch, con Objective-C, con Android O aplicaciones que te ayudan a hacerlo como Chambering Están el cloud, pues como puede ser Azure o Amazon Web Service Están servicios de bots, están servicios cognitivos Están, ¿qué más hay por ahí? Pues Machine Learning con la inteligencia artificial, que está muy de moda O sea, podéis volveros locos y decir, bueno, ¿y dónde aterrizo? Porque yo lo que quiero es aterrizar y ganar pasta Entonces, sí es cierto que hay una gran demanda de técnicos Pero claro, de alguna forma tendréis que entrar Entonces, mi consejo para gente que no tiene los conocimientos Que quiere a menos probar a meterse en este mundillo Y no sabéis por dónde empezar Vale, mi consejo Hay ahora mismo como dos caminos que podríais elegir Podéis elegir el camino del front y el camino del back El camino del front son todos estos frameworks Tipo Angular, tipo Bué, tipo React Que nos ayudan a pintar la información en los navegadores Son, es más que eso, pero para que no os hagáis una idea Y luego está el backend El backend es toda la tecnología de servidor Normalmente apoyado en lenguajes de programación orientada a objetos Como puede ser Java o puede ser C Sharp Entonces, lo primero que tendréis que decidir es Si ya tenéis una prioridad de decir No, es que a mí me gustan los lenguajes tipo de framework de Javascript Bueno, framework de cliente O aplicaciones de servidor Si ya tenéis claro a qué queréis hacer Pues, obviamente, hacer lo que más os guste Porque no hay nada peor que trabajar en algo que no te guste Entonces, si tenéis claro eso Ir a eso Si no lo tenéis claro, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es que tiréis al backend Si no lo tenéis claro Y me diréis, ¿por qué? Bueno, pues el backend es porque El 90% de los proyectos de IT están apoyados en un backend La evolución que tiene un backend El lenguaje de programación que elijáis Ya sea Java, C Sharp o el que haya La evolución es más lenta Quiero decir, sí que van saliendo subversiones Van saliendo evolutivos Van saliendo cosas que tenéis que conocer También os digo que si no pretendáis meteros en este mundo Aprendo cuatro cosas y con eso me vale Así estaréis muertos tecnológicamente en cuatro días Esto es una profesión que necesita de una actualización constante Pero bueno, que me lío Si las diferencias que digo de evolución entre el front y el back El back, si tú eres un programador de C Sharp o de Java Tú cuando tengas las nociones de cómo hacer tu backend Las buenas prácticas y todo lo necesario Y conozca bien el lenguaje Las evoluciones que se van haciendo sobre ese lenguaje Son una cada año o una cada dos años En el cual sacan nuevas tools O nuevas características que tienes que aprender Para saber utilizar o aprovechar mejor ese lenguaje Entonces, si tú tienes más tiempo para poco a poco Para hacerte especialista en un lenguaje de backend Y repito, en un gran porcentaje Casi todos los proyectos de IT están soportados sobre un backend El front, pues el front ahora mismo son aplicaciones Que de por sí son casi tan complejas como las aplicaciones de backend Tiene sus capas, sus componentes y todo El problema que yo le veo al front Es que mientras que el backend Hay un par de lenguajes un poco de referencia Como vemos aquí en pantalla Tienes Java, tienes C, tienes C++ Tienes C Sharp Esos lenguajes os aseguro que siempre van a estar ahí Y no se van a terminar Nunca he trabajado para esos ¿Cuál es el problema con el frontal? Pues que yo lo que veo es que van saliendo frameworks nuevos Cada poco tiempo Es decir, ahora estaba de moda Angular Y todo el mundo se iba a Angular Pero saca Facebook React Ya no, ahora hay que aprender React Y aunque se parecen, pues tiene cada uno sus cosas No, pero es que ahora lo que lo peta es Bue Pues venga, todo el mundo a Bue Y son modas que no te aseguran que si tú como entrada Porque un programador senior en Frontend Que ya lleva muchos años A lo mejor lleva muchos años trabajando con Javascript Porque todos son frameworks basados en Javascript Pues un tío que ya sabía mucho Javascript Que ya se ha pegado con Angular Que sabía un montón de JQuery Y tal, tal Pues ahora cambiar entre esos frameworks No le cuesta trabajo Y el día de mañana sale un nuevo framework Que se llama Patatito Y no le va a costar nada coger los conceptos de Patatito Pero la cuestión es que tú Y siempre hablando como una persona Que no tiene experiencia Y que quiere entrar en este mundo Si tú vas y aprendes un framework Vas a aprender el framework ¿Vale? Y vas a ser un poco experto Pues por ejemplo en Bue Pero si en un año todo el mundo se va a Patatito Te va a costar muchísimo Cogerlo Porque eres un programador junior De Front Y es un consejo En el backend no te pasaría El backend de C Sharp Y no llega Y mañana nos vamos todos a Java O al nuevo lenguaje de servidor Puede pasar Pero tú vas a tener tu trabajo en Java ¿Vale? Entonces Eso como consejo De la diferencia Si eso te preocupa Lo que te estoy diciendo De que te pueda pasar Para que lo tengas en cuenta Luego Otra ventaja que le veo al backend Seguramente habrá vídeos por ahí en YouTube Que os digan Todas las ventajas Arde del front Y no las del backend Pero bueno Yo como programador Un poco más de backend Pues Es lo que he ido viendo Durante estos años Las nuevas tecnologías O todo lo nuevo que vas a ir viendo Se va apoyando un poco más En tecnología de backend Y de servidor Es decir Un bot Ahora están muy de moda los bots Y un bot No deja de ser una API ¿Y una API qué es? Un backend Machine learning Pasa lo mismo Todas estas Tecnologías De inteligencia artificial Y todo eso Todo eso se programa Como si fuera un backend No es un front Es un backend Hay algunos ¿Vale? Para entrenar esos bots Si que se usan scripts Y es un poco más híbrido Pero en verdad son APIs ¿Vale? Entonces Toda esa puerta de entrada Yo creo que te abre Saber backend Te abre más puertas O una vez que eres experto En backend Te abre más puertas A Más tecnologías Que Si entras por el frontal ¿Vale? Y Y Y luego está El tema salarios Bueno El tema salarios Yo creo que estarán muy a la par Pues un junior De backend O frontend Cobrarán Más o menos lo mismo Y así como si vas entrando Subiendo en la escala De De Hasta senior No creo que haya una No creo que sea un factor De 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 Elegir uno u otro Que en que No sé ahora mismo En cuanto estará uno u otro Pero seguro que es muy parecido Curvas de aprendizaje Pues Depende del framework Y el backend Pues si es programación Dentada de objetos Y cogéis bien Lo que son los conceptos De programación de objetos Podrá saltar de Cesar A Java O a lo que sea Porque están basados En los mismos conceptos Que la programación Dentada de objetos Sin embargo Los frameworks De frontal Pues depende De si es un framework Como puede ser Angular O no es un framework Y es un Y son librerías Como pueden ser Vue o React Vale Entonces dependiendo Cada una tiene sus características Y tiene sus cositas Vale Se parecen Sí Vale Y luego está Como podéis acceder A aprender todo esto Y ya por último Pues lo ideal sería Si podéis matricularos Si no es una universidad Que son muchos años Y tal En un módulo De formativo De estos gestos De dos años Con su profesor Sus prácticas Y tal Sería lo ideal Está claro Si eres una persona Que viene rebotada De otras áreas Como puede ser La física La matemática Si ya sabéis Que a toda esa gente Le cuesta menos Coger los conceptos De programación Pues obviamente Si eres una persona Que viene reciclada Tírate un backend Vale Eh Y luego El material Repito Si no puede ser Universidad Intentar un módulo Formativo Si no puede ser Un módulo formativo Porque no tenéis Tiempo Ni recursos Intentar que sea Un curso Hay tantas empresas Que dan cursos Hoy en día De estos De dos o tres meses Vale Si elegís De front De front Y si elegís De back De back También están Los bootcamps Estos famosos Que a lo mejor Son cuatro o cinco meses Donde te enseñan Backend y front Eso ya sería ideal Porque saldrías Un poco con Los conocimientos De ambas cosas Y serías Una pieza Un poco más Eh Más valiosa Dentro del mercado Laboral Y Eh Si no tienes Ya ni recursos Ni de universidad Ni de cursos Formativos Ni de cursos De empresas privadas Ya te queda solo Los Lo material Que encuentres De forma gratuita O a bajo coste Pues como pueden ser Este canal de youtube Que es todo gratuito Eh O O cursos A lo mejor O hacerte Una cuenta De plural site Eh O comprar un curso Que tenga buenas referencias O un Un instructor Ya Eh Reconocido En Udemy Un curso interesante Y Y sobre todo Y más importante Poneros las pilas Eh Quien se crea Que Le va a costar poco Aprender a programar Eh Que lo van a contratar Y que Todo va a ir de Sobre ruedas Se está engañando Vale Se está engañando Eh Aprender a programar Desde cero Y de Formatodidacta Es muy difícil Se puede Por supuesto Que se puede hacer Si no Buscar en mi canal Una entrevista Que hice A Dario Alonso Que es Un Un programa Una persona Que Que ya A edad avanzada Fue Un Aprendido De forma Todo didacta A A programar Ya lo tienes Trabajando Incluso que ha llegado A trabajar Para proyectos Para Microsoft Eh Basaros en él Vale Seguirlo O sea Buscar Dario Alonso Tiene también Un canal de YouTube Seguirlo Y es un Tío Y es un tío genial Y seguro Que os ayuda Como puedo Ayudar yo también Pero lo importante Sea Con un curso Por YouTube Siguiendo Páginas web O comprando Un curso De Udemy Necesitáis esfuerzo No sirve Poneros Veros un vídeo Y decir Va Lo he explicado Bien Lo entiendo No Tenéis que sentaros Tenéis que abrir el proyecto Y tenéis que hacerlo vosotros Si Se os Se os atrancáis Intentarlo Intentarlo No intentar buscar La solución A la mínima Como se aprende Es con ensayo De error Ese es Casi El El consejo Más Más Importante Que os puedo dar Ensayo Error Esfuerzo Y tomarlo en serio Vale No es No es fácil Vale Aprender a programar Y que un día Lo contrario Cuando veas un vídeo De esos De Te enseño En programar En una hora Mentira Vale Mentira Nadie Nadie es capaz De enseñar a programar En una hora Vale Nadie Te puedo contar Los conceptos De la programación De objetos Te los puedo contar En una hora Deprisa y corriendo Y no te vas a enterar De nada Eso es lo que nos buscamos Vale Necesitas sentarte Necesitas probar Y necesitas Esfuerzo Vale Y solamente Así es como vas a conseguir Ganarte la vida Con esto Si es lo que quieres Si lo quieres como ocio Obviamente No es que a mi Siempre me ha gustado Aprender a programar Pues si Pues si es como ocio Y para hacerte tus programitas Y tal Pues obviamente No tiene nada que ver Un enfoque profesional Es diferente De un enfoque de ocio Vale Y nada más Hasta aquí el vídeo De hoy Donde he intentado Si es posible Ayudaros un poco En esa toma de decisión Que a veces es Complicada De por donde empiezo Y que lenguaje uso O que tal Bueno pues Espero haberos ayudado Un poquito Obviamente No creo que haya resuelto Todas vuestras dudas Con este vídeo Un poquito así De 15 minutos Por favor Si tenéis cualquier tipo De duda Escribirme A mi twitter Escribirme aquí En la caja de comentarios Mandarme un correo Vale Oye mira Es que En serio Tengo hecho un lío Tal No se que elegir A mi me gusta esto Vale Preguntarme Vale No tengáis miedo Y nada más Hasta aquí el vídeo De hoy Un poco Saliendo un poco De lo que suelo hacer Pero bueno Ya habíais sido varios Los que me habéis preguntado Un poco Por Por todo esto Y bueno Quería Que Que un poco Contestaros a todos O al menos Mi punto de vista De como está A día de hoy El 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 tema este De Por donde salir Y por donde Por donde empezar Pues nada más Nos vemos En otros vídeos Un saludo Y hasta luego